Hola a todos, soy Javier del Departamento de Marketing y Comunicación de Aerocámaras y os quiero invitar a nuestro próximo webinar gratuito, en el que hablaremos de las posibilidades y ventajas de los drones en agricultura de precisión. El webinar será presentado por Carlos Puch, instructor de Aerocámaras y doctor en Ingeniería del Agua y Medioambiental por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es experto en teledetección de cultivos con drones. También contaremos con un profesional del sector como Carlos Albert, director técnico de viticultura de las bodegas Viña Costeira, quienes ya trabajan con drones para mejorar la productividad de sus viñedos. Todos los asistentes recibirán un regalo exclusivo al terminar el webinar. Si te interesa la agricultura de precisión con drones, te esperamos el próximo miércoles 10 de febrero. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Gracias.